Cuando los miro, cuando los escucho, cuando los veo marchar y aguantar, como han aguantado lluvia, viento y granizo, les digo, y nos quieren correr con unos buitres desplumados, con ríos de calumnias y de tintas y de injurias jamás. Esta es la plaza del amor, es la plaza del aguante, de la democracia, es la plaza de todos los argentinos. Yo quiero en serio, porque hoy cuando muy temprano, cuando muy temprano veía entrar las columnas de jóvenes, miles y miles... No tengan miedo, no tengan miedo, porque ustedes son el legado más importante, algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen, si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema, el problema van a ser ustedes, ustedes porque crecieron en un país distinto. No, no voy a ser yo, van a ser los millones de trabajadores. Se equivocan, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo, el problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que dos veces al año le rejustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país, los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la Universidad Nacional Pública y Gratuita. El problema, el problema no voy a ser yo, van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto porque si no podés chocar el auto y el país, por eso a los que creen que corriéndome, hostigándome van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia, no conocen la historia de quienes fueron proscriptos hasta por el nombre, de los que fueron acusados de delitos imposibles. El otro día leía en un diario cuando hasta Perón lo acusaron de estupro, sí, hasta eso hicieron con el peronismo, prohibirlo, denigrarlo y sin embargo pudo estar vivo y sigue estando vivo en miles y miles de jóvenes e inclusive en aquellos que sin ser peronistas reconocen en el movimiento social fundado por Perón y por Evita, un importante vector de la transformación y del cambio en la República Argentina. ¡Gracias por ver el trabajo! ienen aguacate y desigOSSOR multiplicación 22 temporales 6 minutos 68 minutos Que hermosa noche, que hermosa noche, después de la lluvia y la tormenta es como que todo se torna más calmo, más tranquilo y podemos percibirnos los unos con los otros, muchos de ustedes deben estar tal vez empapados porque estuvieron aquí o se refugiaron de la lluvia, pero quiero agradecerles con todo mi corazón esta presencia masiva. Jóvenes que como decía adentro, muchos no tienen ni siquiera la edad de la democracia y otros tal vez como muchos estudiantes secundarios tenían 3, 4, 5 años a lo sumo cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno, tal vez como Casey Wander, ese rubiecito de ojos celeste que tanto les molestó a algunos que habían nacido en el 2003, ¿saben por qué les molestó? Lo conocí, no saben lo que es, lo recibí aquí en la Casa de Gobierno sin fotos y sin cámaras para que esos buitres mediáticos no se ensañaran con un chico que piensa y que siente a su patria. ¿Saben qué les molestó? ¿Saben qué les molestó? ¿Saben qué les molestó de Casey Wander? Que fuera rubio, que tuviera ojos celestes y que además se llamara Casey Wander, era demasiado, no da con el cliché, no da con el modelo del que viene por el choripán ni la coca, no da con el modelo, eso es lo que los volvió locos, porque no entienden el modelo, porque no los entienden a ustedes y porque nunca entendieron ni entenderán nada, desgraciadamente, porque cuánto me gustaría, cuánto me gustaría, cuánto desearía como, no ya como presidenta, sino como militante política, como ciudadana, que aún aquellos que no comulguen con nuestras ideas, que aún aquellos que tengan una historia diferente, que aún aquellos que piensen que está mal todo lo que hacemos, nosotros pudiéramos discutirlo civilizadamente, sin insultos, sin calumnia, sin injuria, sin denuncia, porque, ¿sabés qué?, me parece que cuando vos insultás, calumniás, denunciás e injuriás es porque te faltan razones para discutirle al que tenés enfrente. Yo quiero que me den razones, por favor, basadas en resultados, basadas en la historia, no en eslogan o construcciones. Por eso quiero agradecerles esta plaza maravillosa y además, ¿saben qué? Es todo un símbolo, es la reafirmación de nosotros aquí, en este lugar fundante de los argentinos que es la Plaza de Mayo, ni la lluvia, ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias, gracias por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón, muchas gracias.